Estamos celebrando el último día de la octava, sábado, de la Pascua. Estamos celebrando el sentido más grande de la historia de la Iglesia, la resurrección de Cristo. Y el tema de la Palabra de Dios que hemos proclamado y que queremos desgranar interiormente es realmente un tema que nos habla, en primer lugar, de toda la fuerza que la resurrección de Cristo infunde en aquellos discípulos. Entonces, hemos escuchado la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto. Hemos, estos días, leído también la lectura, y como os dije, de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es San Lucas, pero os decía hace dos días que realmente se puede decir la lectura del Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque es Él el que nos ilumina, el que nos da fuerzas para descubrir la resurrección de Cristo como el gran fundamento y único de nuestra fe. En este Libro de los Hechos de los Apóstoles, en este día de hoy, tenemos reflejado la fortaleza, el testimonio serio de Pedro y Juan, ante los sacerdotes, ante el Sanedrín, ante los escribas, ante todos aquellos que les llaman a filas, les prohíben seriamente hablar en nombre de Jesús, porque ven que la gente se marcha con ellos, que la gente está impactada a la luz, sobre todo, de aquel milagro que hemos contemplado estos días, del paralítico, del lisiado, donde Pedro le mira de frente y le dice que no tiene dinero, pero en nombre de Jesús, levántate y anda, y le tiende la mano. Es la fuerza de Cristo que actúa a través de Pedro. Y esto les provoca una incertidumbre a los poderes políticos de su entorno. Les llaman a filas y les prohíben predicar en nombre de Jesús. Y ellos la respuesta muy sólida. No podemos ocultar toda esta realidad. Todo este mandato del Señor que ha transformado nuestra vida. Aquellas palabras que generalmente dicen siempre los mártires, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces ellos temiendo a la asamblea que estaba afuera, pues les sueltan, pero les prohíben hablar en nombre de Jesús. Ellos siguen hablando porque la Pascua ha transformado totalmente sus vidas. Les ha infundido toda una fuerza espectacular, porque la Pascua enciende nuestra esperanza. La Palabra de Dios enciende nuestra esperanza pascual, que hemos proclamado, y la Palabra de Dios también aviva la fe en nuestro caminar en torno al Resucitado. Por esto, hermanos, que es la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, y como os dije hace dos días, creo, que es la lectura del Libro del Espíritu Santo, donde se refleja seriamente toda la fuerza del Espíritu de Cristo, en el corazón de aquellos testigos. Porque hay gente, hay teólogos, ha habido teólogos, y lo seguirá viendo, que dicen que la resurrección de Cristo es fruto del testimonio de los apóstoles. Y no es cierto, es al revés. La resurrección de Cristo da solidez, da fortaleza, despeja los momentos difíciles de la vida, ilumina el camino de esperanza de aquella comunidad incipiente, y disipa las tinieblas de su caminar. Y esto es lo que hemos querido contemplar en esta lectura, donde le damos gracias, como dice el Salmo, al Señor porque nos ha escuchado. Y le damos gracias a través de la secuencia que hemos proclamado del Evangelio. Cuando nos invita al Salmo, la secuencia, vinite a Galilea, allí el Señor aguarda. Cada uno de nosotros tenemos que ir a la Galilea de nuestra vida, a este mundo de hoy, a esta sociedad. Y os decía también el otro día, que la Galilea en este lugar es la Virgen María. Cuando vayáis a esos pinos, o a esa calleja, donde queráis, o vayáis a Medjugorje, pensad que es la Galilea donde Cristo se hace presente a través de la Virgen María, porque ella es la mujer de la Pascua, ella es el Evangelio vivo de Cristo, y esta es la realidad. No podemos hacer de la Virgen María como un fetiche. No, no, la Virgen María es la madre de Cristo, la madre del resucitado, es la mujer de la Pascua. Cuando un creyente se acerca a la Virgen, a un santuario, a cualquier lugar, tiene que comprender que se acerca a la Pascua de Resurrección. Se acerca a una mujer, María, que nos brinda a un Cristo resucitado para que sigamos caminando en la fortaleza y en el tesón de la fe. Esta es la realidad de este texto del Evangelio que hemos proclamado. Es difícil hoy, en un momento que vivimos en esta sociedad, dar testimonio de la fe, como hicieron Pedro y Juan. Aquella gente estaba entusiasmada por el milagro del lisiado, el paralítico aquel. Y hoy es muy difícil, en una sociedad donde la persecución de la Iglesia, ¿cuál es? Ridiculizar nuestros comportamientos religiosos. Es cosa de mujeres al rezar, no es cosa de hombres. Es cosa de viejas, además. No es cosa de jóvenes. Y esto es la persecución que todos nosotros recibimos en este momento de la historia. Y ante esta realidad, nosotros solamente tenemos que decirle que estamos viviendo a través del Espíritu Santo una luz especial que nos capacita para descubrir que Cristo ha muerto, pero ha resucitado y vive entre nosotros. Y esto nos da la garantía de que Él disipa las tinieblas de nuestras vidas e ilumina nuestro camino de esperanza. Hemos proclamado el Evangelio según San Marcos donde va reflejándonos que el Señor se apareció a María Magdalena, que no la creyeron los discípulos que estaban reunidos, que se apareció también a aquellos discípulos de Maús en persona porque iban desconcertados por el camino de sus vidas y que vuelven después que viven la experiencia le reconocen al partir del pan y vuelven a comunicarles a los discípulos que era verdad que Cristo ha resucitado. Como dice San Pablo también yo creo que es en el capítulo en la carta 15 a los corintios que Cristo se apareció a más de 500 hermanos juntos. Y creo que en esta realidad del Evangelio que hemos proclamado hay toda una fuerza cuando Jesús se aparece a los 11 para confirmar que es verdad que no duden les enseña las manos y al costado y les pregunta si tienen algo que comer si están dispuestos para compartir con Él la comida ese encuentro que es lo mismo que nos sucede aquí en este momento de la Eucaristía Cristo nos convoca en la mesa de la Eucaristía ¿para qué? para fortalecer nuestra fe iluminar nuestro camino de esperanza y urgirnos a una palabra seria que no puede faltar en la Pascua y en toda nuestra vida de creyentes el amor la caridad yo no puedo ser discípulo del resucitado Pascual si de verdad no vivo el malamiento del amor esta es la realidad y que quiere una madre hijos míos llevaros bien son palabras de cualquier madre a sus hijos y que quiere la Virgen lo mismo hijos míos llevaros bien en cualquier lugar no importa y cuando el Señor les dijo id al mundo entero y proclamad el Evangelio el testimonio de todo creyente no solamente de aquellos que había escogido no, no el testimonio para todo cristiano ante este mundo de hoy tan conflictivo tan complicado tenemos que ser testigos dar el testimonio de que forma si hablando de que Cristo ha resucitado pero de una forma muy especial y muy comprometida llevando una vida auténticamente cristiana manifestar ante quienes nos rodean que nuestra vida cambia cuando la gente viene de Medjugorje me parece o de otros lugares a mí me cambió aquello pero me cambió para saber que Cristo es la razón de mi vida y este lugar también si es que venís por ello tiene que cambiar la razón de vuestras vidas y creo que si no cambia el mirar una imagen de la Virgen de frente y dejarse seducir silenciosamente por sus palabras hijo mío ¿cómo estás? procura ser bueno estamos perdiendo el tiempo y creo que hoy estas palabras de Jesús id al mundo entero y proclamad el Evangelio anunciar a nuestros coetáneos aquellos que viven a la familia en los pueblos que se note la primitiva comunidad cristiana queridos fieles y estos sacerdotes creo que lo recuerden mejor que yo cuando después que reciben la fuerza del Espíritu la gente se quedaba admirada y decían mirad como se ama mirad como se quiere y creo que esto es la Pascua es un mandamiento de anunciar la gran verdad de nuestra vida es que Cristo vive que Cristo ha resucitado y eso lo tenemos que anunciar con una vida sobria honrada y religiosa como diría San Pablo también no olvides de pie el Espíritu